TENGO UNO. ES UNA, LO MáXIMO. DOS, UNO. SI ERES UN VERDADERO FANÁTICO DE ELLA, QUÉ ESPERAS PARA SER DA, SIN CODES ESA TENDENCIA. SE FALTO, ENTONCES. ALL RIGHT, ALL RIGHT. CHALLA 7, VAMOS. Y POR QUÉ SE ME ADALANTE ELLA? SALIERON SEÑORES, TE CUENTO, A LA PRIMERA COMPETENCIA DE LA GANDON EQUIPO ROJO. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces ahora Ahí están señores Muy cerca, parece fotografía Vamos a ver cómo les va a pasar adelante Ventaja para uno, ventaja para el otro Por el momento la gente hablando Mayra Jaime toca primero Julián Campos Opa, se fue el exil de largo 32 segundos Muy largo 35 ahora Vamos a ver qué pasa Y en Exi por un lado Samara por el otro, señores Competencia acá La verdad que me estoy quedando sin voz Pero dentro de lo que quede programa, señores Voy a intentar lo máximo ahí en voz Hasta ahora Samara Ha demostrado que es mejor competidora Que hay en Exi en lo que va de la competencia Ojo, yo estoy diciendo que sea mejor competidora En términos generales Pero lo que hemos visto hasta ahora Ha sido así Vamos a ver qué pasa en ese adelante Samara nuevamente sacando ventaja Claro que su competencia también le dejó algo A favor del equipo rojo Vamos a ver qué pasa más adelante Alexi no se quiere dejar, señores Un minuto con 10 segundos Atención Pero ahí estuvieron, ¿ah? Estuvieron ahí Gloteado, gloteado Vamos a ver qué pasa ahí 1 con 16 Es demasiado reconocible la forma como corre Toño Es identificable Lo sacarías tú a 300 metros Facílito 1 kilómetro Tú sabes que está corriendo el Toño Vamos a ver qué pasa Hay 5 segundos de retención para Larry 1 con 16 Y ahí el equipo amarillo tendrá 5 4 3 2 1 Puede continuar Ahora Muy bien El tiempo de retención para que la gente lo sepa Lo validamos con el tiempo también que está en pantalla Exactamente Ahora sale Melina primero Segundos después Melanie Las dos se fueron en contra 5 segundos de retención para el equipo rojo también Ahora 5 después Bueno 2 minutos tenemos ahora Ya está en la parte alta Melina Cuña ¿Qué eso? ¿Por qué están viendo eso? ¿Por qué están viendo eso? Goofy ¿Dónde está? No Me quiero volver Chaco No Bien Me quiero volver Chaco ¿Qué eso es ya? 2 con 13 ¿Qué hace Goofy ahí? Vamos 2 con 20 Atención 1 2 3 4 5 Ahora puede ser Goofy Ah No No se está volviendo loco en calle 7 No hubo jueces Pepudo y Goofy 2 con 35 Me encanta 2 con 40 Atención señores El equipo rojo ganando No se si eso está permitido Ay no está permitido para el equipo rojo 5 segundos más para el equipo rojo Cardos hizo una acción Una maniobra Que no es permitida en calle 7 1 2 3 4 5 Ahora Ahora si Bueno Esa acción es prohibida en calle 7 Lo estaba haciendo el competidor Ok Hay que decírselo desde ya Estoy dando mi 5 Epa 3 minutos con 8 Esta es la última duda ¿No? Yo la hago bejuco para cuando no les hagan caso Y le ha funcionado hasta el momento con el equipo rojo Me parece correcto No mentira Eso no está bien 3 minutos con 20 5 a 5 El equipo rojo sigue con ventaja A pesar de los errores de los competidores Sale Samara 3 minutos con 30 Atención señores 6 a 5 Continúa el equipo rojo Adelante Un plenudo Y le pido que estoy pasando a la gente No puedo más La cirucitis me tiene mal Pero ahí estamos Ya Es por decirles Quiero estar acá con toda la fuerza en la voz Pero es muy difícil hacerlo 6 a 6 3 minutos con 45 El temporal no nos ayude nada Hoy día de calor Ayer día de frío El clima está terrible Sí Los competidores de todas maneras Tienen que afrontar eso incluso El tener que correr A veces tragar bocanadas De aire frío De aire caliente Todo lo tiene que hacer Salir de la piscina mojados Estar corriendo En el tránsito De este campo de batalla Que es complicado Señores Estamos acá Vamos a ver 4 minutos con 8 segundos Samara Que no se la ha dejado fácil para nada Y en el que va de la competencia Sale Toño Abril Fácil de reconocer Vamos a ver ahora Sale Larry En este momento Acabo de subir Acabamos de subir Una foto en el Instagram Andinos ¿De qué parte del país Nos estás mirando? ¿De qué parte? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Países de ciudades Porque nos ven en todas partes del mundo Te cuento Bueno Háganlo entonces Interactuamos contigo ahora Arroba calle 7.3 A mí sígame en el arroba Ronald Farina Que nunca lo digo Pero si no quiero es en acá Está bien Está bien En el Jaime Marellano 10 En Instagram también Saluditos Sale ahora Melina Va a salir En el equipo Merindio Mira que a Melina le dicen Felina Felina Sí Ha pedido Quiere que le digan Felina de calle 7 Como la canción Regretor Es a Felina Como Chitara 4.55 Escuché el primer cañón Atención señores No No mamagas entonces 5 minutos Esto continúa en competencia Y se ríe Abrazo Abrazo grande A la gente de Quito Que hoy llega A Cáhuac de aquí Que está en un sorteo Viendo el programa ¿Ah sí? Hay una gran cantidad de gente Los buenos amigos Gracias por acompañarnos Qué lindo 5 minutos con 15 Ahora Facebook Me encanta Me encanta aquí Yo te cuento Me gusta mucho Me voy el sábado Le cuento Me voy el sábado Vuelvo el domingo Vamos a ver Qué pasa Con Carlos 5 minutos con 25 Carlos del Chambo Corre raro Como que va y no viene Como que Tiene muchos errores Es impreciso En el momento De hacer su paso Que le mete ganas Es imposible Le mete muchas ganas Vamos a ver Qué pasa 5 minutos con 42 segundos Continúa 9 a 9 Esto señores Atención Ya está bajando Carlos del Chambo Pero el equipo amarillo También cuidado El equipo amarillo Cerca señores Atención Todo puede suceder Carlos salió Pero también Por el equipo amarillo Está saliendo Atención Sale Mario Vélez Y estamos Entrando en los últimos El último 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 Señores Entramos Al último minuto Mario Vélez Ahora trae de alcanzar Ducardo Se le caía El pañuelo Ducar le decía Que lo haga más rápido Vamos a ver Ahora esto está Entre capitanes ¿Será que esta es La última vuelta? No Creo que todavía Tendremos chance Para unas dos más Vamos a ver Julián Que Julián Es el hombre Más picado Tendremos Amarillo Y también sale Yeléxi Tamayo En este momento Señores 6'25 Todo quedará Entre estas competidoras Atención Porque el equipo amarillo Ganó la primera competencia Y vamos a ver Pero Yeléxi No la ha ganado Hasta ahora A Samara Por eso lo decía Ahora podría ser El momento De vencerla Uy En este momento Señores Atención La alcanza Ahora la pasa Ahora el otro la pasa Ay, ay, ay Yeléxi Tamayo Toma el pañuelo Yeléxi No pasa el equipo amarillo En 15 segundos El equipo amarillo Podría llevarse a la competencia 10 segundos Continúa Y se termina Atacando los últimos Los últimos Los últimos Los últimos 5 4 3 2 1 Y el equipo 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 Ganador Es el equipo Estoy esperando Que me digan Los jueces Jueces Necesitamos ver videos Señores Atención